Muy buenas a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en Stellaris, seguimos con la partida de hitoides, en el último episodio hemos estado fabricando un montón de naves, nuestro poder flotar ha crecido tanto que el resto de facciones ha empezado a hacer tratos con nosotros, empezamos a ser respetados en la galaxia, la mitad nos ve con buenos ojos, la otra mitad más o menos, y de esta mitad última hay una que nos odia, dos que nos odia, no nos aguanta, pero que hay ahí, y otro que nos odia, pero está mejorando, por simple conveniencia más que nada, en cuanto este este, expansionista, en cuanto este este bajo, este en inferior, vamos a hacer una guerra por, por esto, por masallaje, para absorberlo, luego integrarlo no se lo que, si hacerlo o no, pero al menos absorberlo si, y así, bueno, tengo aquí una fronteriza, una fronterita, así que nada, continuamos, aquí sacamos bienes, y mejoramos esto, y tiramos, tiramos millas, quitamos este mapa, aleación, 6, bien, tiramos, integrar sótito, este está integrando a alguien, a este tío, que es este de aquí, ¿no? y a Kanan, uh, lo está integrando, se está haciendo este tío muy fuerte, uh, se va a hacer fuerte el calonazo este, quizás tenía que haber intentado brosear una alianza con él, pero es que, bueno, tenemos ahí un protectorado, 2,48 habitantes, yo 2,29, por cierto, hay que sacar alguna, hay que mejorar los fundaderos, porque estoy por encima del límite de naves, y eso no mola, vale, hay una misión, suicida, hay que mandar a la tablota, 5 meses, 5 meses, 5 meses, no hay ninguna que sea de tiempo, límite de tiempo, mmm, no, hay que hacer también 2 distintos mineros, ¿cuántos tiempos?, no por el tiempo que tengo, pero esto sí que es de tiempo, hasta que, hasta que el tío se jovire, o se muera, ¿dónde los puedo poner?, ¡está todo pillado!, vale, aquí mismo, bueno, ya estamos sacando todos, es horrible, es horrible, esta vez la nave funciona plenamente automatizada, Talota es la única persona a bordo, está oscuro añade, eso no es un problema, podemos vivir a oscuras, nunca lo habíamos pensado, pero claro, podemos estar aquí eternamente, si el gusano espera, entonces se corta la señal y la nave desaparece de los sensores de nuestro equipo, es fascinante, ya estoy pensando que el evento de la nave enigemática hace mucho que no lo tengo, a todo esto, hace mucho que no veo esa unidad de la galaxia, ese jefe, esto es por cierto, lo sacamos para una posible rebelión, que ya no hay, el primo está aquí, vamos a mejorar esto, como estamos de gas, más dos, vale, ya no hace falta, ya no hace falta, con esto ha bastado, bien, ah bueno, siempre es que son estos, son los Rooney, la capital, puedo hacer otro edificio, esto sí, creo que mejorarlo aquí, y vamos a hacer, esto va, estamos aún sufriendo, bueno, lo ha pedido, por favor, envía a Shibata, envía a Shibata con el motor programado, para explotar, más rivalidades, madre mía, este se está ganando muchas amistades, vale, espérate de gas, pues gas, tenemos Betario, pues aquí entonces, hay que sacar energía, quizás le gustó, lo pase a la energía, no, los últimos urbanos, no, ¿dónde más hay Betario? tiene que haber más planetas, Betario, pasa, este, aquí me lo dice, no, no me dice en ningún punto, así que, no, lo que quiero es ver, si hay más Betario, curiosidad, aquí, por ejemplo, hay Betario, no, no, esto no es Betario, no aquí, por ejemplo, no hay Betario, por cierto, vamos a sacar motas, para mejorar los edificios de aleación, primero es sacar esto, cuédate, si no, no puedes, y lo siguiente sería, sacarlo de la energía, ya que estoy sacando energía, y luego ya sí, motas, aquí que hay poco energía, así que es más viable que haya Betario, suele ir así, el templo, el vulc y signos, estoy hablando de muchos eventos, vale, especie modificada, ya tengo a los, a los rocosos, con mejora de velocidad de crecimiento, eso está bien, y esto es aleación, a ver a cuánto crecen ahora, si encuentro el planeta donde estén creciendo, 2,59, muy lento, y estos, 3,6, estos, 3,30, fastidia la habitabilidad del planeta, podemos comprar rocket de estos, o sea, rocket, eh, litoides, primero los míos, evidentemente, los sacamos del mercado de esclavos, los liberamos, hay muchos litoides en la galaxia, tralaque, aquí, por ejemplo, aquí, vamos a mandarlo, vale, eh, sacamos ahora el siguiente edificio, gracias, para mejorar, me hace falta el cristal, que estamos generando, me parece, sí, bien, insulto de los prequiqui, maravilloso, esto que es, lo que es, por qué me sale esto, llegan refugiados, ah, llegan refugiados de aquí, que estarán en guerra, los estarán invadiendo y reventando, imagino, vale, hay que seguir mejorando estos fondaderos, aumentar el límite de flotas, vamos a comprar variación, para poder hacerlo, no, declarada verde contra verde, que raro, la guerra universal de los verdes, que es el mejor de los dos, ¿estos qué tal? ¿estos qué tal? siguen equivalentes, son buenos estos tíos, eh, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos, porque me están aguantando el pulso, con lo poco que tienen, una buena facción, ¿dónde están los? aquí, los voy a mandar, por ejemplo, aquí, para llegar al 20, no, que he metido lo que no debía, no sé ni que he metido, algo que me consume comida seguro, que he metido, no, me habré metido un robot, posiblemente, bueno, el científico, se me están volviendo los científicos, teoria omega, para dentro, modificación genética, puntos, más uno, otro raraquez, espérate que la tarjeta viene, me pasé como antes, mira, pausa, vale, ¿a dónde lo puedo mandar a este? vamos a mandarlo aquí, vamos a mandar aquí a dos, este, y por ejemplo, pues, que no sé, que estoy sacando aquí, bolero de fábrica extraña, energía, mandaremos, es que a ver a quien mando yo ahora, a ver a este va, y otro de bienes, como estamos de cristales, más cero, hay que sacar más cristales, o comprarlos, comprar cristales es más rentable, a ver, uno por ocho, es que potenciaríamos, los bienes, serían más cinco trabajos, serían más cinco trabajos, aquí todo el dato, por dos y medio, por dos y medio, ¿cuánto da cada edificio ahora mismo? da diez, sacaríamos 20,5, 20,5, o sea, 60, 1, salió rentable, tengo que hacer la prueba, vamos a asegurarnos, más guerras en la galaxia, con los tíos de relaciones, vale, bien, 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 el pliquiqui, está cayendo, normal, no lo quiere nadie, nadie quiere tampoco este pulsar, por lo que veo, yo tampoco, no me fíjense los pulsars, ¿qué queréis que os diga? sacamos esto, y voy a comprar más, más aleación, vamos a poner esto por encima de, de 121, y así esto, saquemos más energía mensualmente, perdemos minerales, ah, mierda, ya sé por qué, no, no sé por qué, no, porque esto no lo hemos mejorado, perdemos minerales, ojito, eh, todo consume mineral, ¿verdad? no, consume bienes, esto sí consume mineral, vamos a potenciar aquí el mineral, sacamos pocos minerales tibiendo, ¿verdad? quiero decir, casi todo es energía, y por ejemplo, tenemos el purificador, sí, vale, ya está equilibrado, bien, sí, lo problema es, esto ya está a punto, llegar a donde tiene que estar, es que en verdad, estoy jugando como si fuese esto Starcraft, voy al límite, ahora mismo estoy, otra vez en mala situación, quiero decir en mala, en verdad no estoy en mala, estoy generando un montón de ingresos, y tengo un montón de población ahora, 471, hola chico, ¿qué dices? ¿cómo? ¿cómo crees en tal, esto qué es? migración, quiero este pavo, es que vosotros, gastéis comida tío, y, ¿se aplica en todos estos? ¿se aplica en todos? bueno, aquí 311, únicamente, ah bueno, lo de una nueva vida se aplica a todos, en verdad, vale, estoy que aplicárselo a todos de nuevo, investigar, y estos, control de población, no puedo, ¿verdad? ah, valora los senos, yo no valoro a nadie, control migratorio, qué pena tío, no puedo cambiar los controles de población, me gustaría limitar a esos tíos, pero si los limito aquí, si los limito por aquí, va a ser peor, perdemos 20% de crecimiento, sacará únicamente mi especie, por cierto, esto voy a quitar ya, y metemos aquí, eso está bastante bien, me lo guardo para luego, tenemos este, bien, no tenemos crimen ahora, está bastante bien, aquí tenemos baja estabilidad, porque faltan casas, y esto quizás sea una ecumenopolis, en un futuro de buro, gracias, no, no tengo claro, no tengo claro del todo, por cierto, los bienes, ¿qué tal, cómo ha quedado? 5 trabajos, o sea, 3 más, no sé cómo ha quedado, ah, pero tenemos aquí puestos libres, priorizar, vale, baja un poco el tema de, el orden público ahí, vale, un Einstein, ¿tenemos otro más? no, bombilla, mejor todavía, ¿otra bombilla? no, qué pena, vale, pero el otro, ¿el otro quién es? es un perro, este, aquí vamos a poner el Einstein, vale, vale, fondaderos también, y esto, aquí también, fondaderos, y esta mejora, la zona de comercio, ponemos esto, y esta, y aquí, debería mandar una fruta, para limpiar esta zona, y ver lo que hay, me voy a mandar, por ejemplo, la de 3,2, mientras la otra se cura, no, esta cura, pues mientras mejora, límite aumentado bastante, pues ha sacado más naves, ¿esta es la que tiene cruceros? si, esta es la de los cruceros, vale, bien, pues bien, eso está bien, chachi, ¿cómo está la excavación? curioso, estaba esperando a que dijera que estaba curioso, vale, dictos, ¿qué tal? campaña, esto me hace falta ya, para no perder tanto bien de consumo, y ya está, por ahora, vamos a ir dejándolo así, ¿cómo estamos? en la partida, está, este episodio no hemos sacado, muchas naves, en relación positiva, con casi todos, bien, eso está bien, y en poder, poder diría que hemos bajado un poco, aunque bueno, de los equivalentes, soy el cuarto, luego están los superiores, y luego están ya los fennelbos, tenemos ya un superior, que está ahí luchando, por superar al primer caído, y un marauder, está por encima del caído, vale, pues nada, el primer episodio, va a ser que hay aquí, en este sistema, lo escaneamos, y lo tomamos, y seguiríamos con las flotas, ahora que hemos vuelto, de nuevo, a controlar todo esto, y sacando más, sacando más refinerías, para seguir potenciando, los bienes de consumo, que tenemos paro, eh, ojo, no por mucho tiempo, que puedo colocar aquí, pues bien de consumo, que es, en lo que más estoy padeciendo, ahora mismo, si queda chavales, vamos a dejarlo por aquí, en este sistema, como siempre hacemos, y nada, como siempre digo, si os ha gustado, like, comentar, suscribiros, y hasta el próximo episodio, chao.